¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina en la que vamos a trabajar nuestras pantorrillas o gemelos, que es esta parte de aquí de nuestras piernas, la parte de abajo. Esta rutina nos va a ayudar a endurecer, aumentar, tonificar nuestros gemelos y la rutina tendrá una duración de 16 minutos, así que vamos a comenzar. Aquí en posición de trabajo comenzamos con el primer ejercicio, vamos a hacer elevación de talones, aquí un movimiento controlado, subimos y quedamos con la punta de los pies arriba, vamos a activar ese temporizador y arrancamos, vamos con los primeros 45 segundos de esta rutina. Si quieres más intensidad puedes utilizar un par de mancuernas o algo de peso. ¡Eso es! Vamos un poquito más, ya casi cambiamos. ¡Vamos! 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! Excelente trabajo. Siguiente ejercicio, afloja un poquito esas piernas. Vamos al siguiente, aquí va a ser a un lado, al otro lado y completo. Vamos ahí, movimiento controlado a un lado, al otro y luego los dos. Vamos, activamos ese temporizador y de nuevo 45 segundos de trabajo. Vamos, hazlo por ti, trabaja esas pantorrillas. Vamos a endurecerlas, vamos a trabajarlas para tener ese resultado que tanto queremos. ¡Eso es! Vamos, un poquito más, sigue así, no te rindas. 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! Excelente. Siguiente ejercicio, cortitos arriba. Aquí utiliza una pared, que es lo que voy a hacer yo, un mueble, una mesa, lo que tengas. El punto es apoyarte para tener mayor sujeción y ahora una vez estando aquí, aquí vamos a hacer cortitos arriba. Fíjate bien, no bajamos en ningún momento, sino todo el rato ahí arriba, concentrados. Vamos, 45 segundos. ¡Quema que quema! ¡Vamos! Pero es por ti, vamos, tú te lo mereces. ¡Quema que quema, no pares! 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! ¡Wow! ¿Cómo se sienten esas piernas? Vamos, sigue así, no te rindas, no pares en ningún momento. Vamos aquí con el siguiente ejercicio, vamos a hacer isométricos aquí. Fijos y estáticos arriba, manteniendo esa presión en nuestras pantorrillas. Mantente ahí, vamos, no quiero que bajes la guardia en ningún momento. ¡Activa, vamos! ¡Aguanta 45 segundos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡No pares, no te rindas, sigue eso! 3, 2, 1, tiempo. ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, excelente! Vamos al siguiente. Aquí vamos a trabajar a una sola pierna. Fíjate bien, una pierna va apoyada en el suelo y la otra flexionada hacia arriba para que no hagamos trampas. Y aquí subimos y bajamos a una sola pierna. ¡Movimiento controlado! Vamos a aprieta esas pantorrillas al subir. 45 segundos. Este ejercicio se siente bien intenso, pero vamos a darlo todo. Vamos, queremos cambios. Vamos a trabajar en ellos. Vamos, no pares. Si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Así que sigue conmigo. Vamos hasta el final. 3, 2, 1, tiempo. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Excelente! Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo excelente. Mantente aquí. Vamos al mismo, pero con la otra pierna. Vamos que ya lo tienes. Aquí subimos y bajamos. Vamos, activamos ese temporizador. Y arrancamos. Vamos, 45 segundos. A tope de ganas. Vamos, dale caña. Eso es. Vamos, esa es la actitud. Te quiero así en todo momento. Sigue así. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! Esas piernas se sienten. Se siente el trabajo. Vamos, disfrútalo. Esto es para ti. Vamos al siguiente ejercicio. Aquí, bueno, hazte un poquito de cariñito porque lo has hecho bien. Muy bien. Siguiente ejercicio. Nos colocamos en esta posición de sumo squat. Y aquí subimos una pierna. Y luego la otra. Movimiento controlado. Vamos, 45 segundos de trabajo. A tope de ganas. Vamos, no pares. No te rindas. No te rindas. Eso es. Vamos, un poquito más. No pares. Sigue así. Vas bien. 3, 2, 1, tiempo. Excelente trabajo. ¡Wow! ¿Cómo se sienten esas piernas? Muy bien. ¡Bravísimo! Ahora, vamos a un descanso de 45 segundos. Recupérate un poco. Bebe un poco de agua. Afloja un poco esas piernas que vamos ya con la segunda ronda o serie de toda esta rutina. En posición de trabajo, ¿qué empezamos otra vez? Vamos con toda en 3, 2, 1, tiempo. Se acabó el tiempo de descanso. Ya te sabes los ejercicios. Vamos de nuevo aquí. Subimos y bajamos con la punta de los pies. Ejerciendo esa fuerza en nuestros gemelos o pantorrillas. Vamos. Arrancamos de nuevo. Activamos este temporizador y vamos allá. 45 segundos de trabajo. Vamos. Ponle energía. Ponle actitud. Que vamos a mitad de camino. ¡Gracias! Eso es. Vamos. Un poquito más. Ya casi cambiamos. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente trabajo. Siguiente ejercicio. Afloja un poquito esas piernas. Vamos al siguiente. Aquí va a ser a un lado, al otro lado y completo. Vamos ahí. Movimiento controlado a un lado, al otro. Y luego los dos. Vamos. Activamos este temporizador. Y de nuevo. 45 segundos de trabajo. Vamos. Hazlo por ti. Trabaja esas pantorrillas. Vamos a endurecerlas. Vamos a trabajarlas para tener ese resultado que tanto queremos. Eso es. Vamos un poquito más. Sigue así. No te rindas. 3, 2, 1, tiempo. Muy bien. Excelente. Siguiente ejercicio. Cortitos arriba. Aquí utiliza una pared. Que es lo que voy a hacer yo. Un mueble, una mesa. Lo que tengas. El punto es apoyarte para tener mayor sujeción. Y ahora una vez estando aquí, aquí vamos a hacer cortitos arriba. Fíjate bien. No bajamos en ningún momento. Sino todo el rato ahí arriba. Concentrados. Vamos 45 segundos. Quema que quema. Vamos. Pero es por ti. Vamos. Tú te lo mereces. Tú te lo mereces. ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Cómo se sienten esas piernas! ¡Vamos! ¡Sigue así! ¡No te rindas! ¡No pares en ningún momento! Vamos aquí con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer isométricos aquí. Fijos y estáticos arriba. Manteniendo esa presión en nuestras pantorrillas. Manteniendo esa presión en nuestras pantorrillas. Mantente ahí. Vamos. No quiero que bajes la guardia en ningún momento. ¡Activa! Vamos. ¡Aguanta 45 segundos! Manteniendo esa presión en nuestras pantorrillas. ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Un poquito más! ¡No pares! ¡No te rindas! ¡Sigue eso! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos al siguiente. Aquí vamos a trabajar a una sola pierna. Fíjate bien. Una pierna va apoyada en el suelo y la otra flexionada hacia arriba para que no hagamos trampas. Y aquí subimos y bajamos a una sola pierna. ¡Movimiento controlado! Vamos a aprieta esas pantorrillas al subir. 45 segundos. Este ejercicio se siente bien intenso. Pero vamos a darlo todo. Vamos. Queremos cambios. Vamos a trabajar en ellos. ¡Vamos! 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 lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti así que sigue conmigo, vamos hasta el final, 3, 2 1, tiempo muy bien wow, excelente, lo estás haciendo bien, lo estás haciendo excelente mantente aquí, vamos al mismo pero con la otra pierna, vamos que ya lo tienes aquí subimos y bajamos vamos, activamos ese temporizador y arrancamos, vamos, 45 segundos a tope de ganas, vamos, dale caña a tope de ganas eso es vamos, esa es la actitud te quiero así en todo momento, sigue así vamos, 3, 2 1, tiempo wow, esas piernas se siente, se siente el trabajo, vamos, disfrútalo esto es para ti, vamos al siguiente ejercicio, aquí bueno, hazte un poquito de cariñito porque lo has hecho bien, muy bien, siguiente ejercicio, nos colocamos en esta posición de sumo squat y aquí subimos una pierna y luego la otra, movimiento controlado, vamos, 45 segundos de trabajo, a tope de ganas vamos, no pares, no te rindas ya casi llegamos al final así que sigue conmigo vamos, 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 vamos Eso es, vamos, aguanta Muy bien, nos quedan las últimas 3, 2, 1 Tiempo Muy bien, excelente trabajo Lo has hecho, genial No olviden que si les ha gustado Me pueden regalar un like, un me gusta Y por supuesto suscribirse al canal Para ver y hacer más rutinas conmigo Nos vemos en el próximo video Chau Chau